¿Qué pasa con Mazarron? Y la oferta que tiene muchas veces y muchas ocasiones muchos sectores latentes y no ha salido todavía a fronte de la oferta que Mazarron puede abarcar en su totalidad y este es el primer paso de muchos más que vamos a ir dando durante esta legislatura para que la oferta de Mazarron se vaya renovando y ampliando en las distintas ferias, no solamente en Fitur. Fitur es una feria de obligado cumplimiento y de obligada asistencia. Hemos contado con la colaboración de la comunidad autónoma y de los distintos sectores del municipio a los cuales estamos agradecidos. Pero insisto que este va a ser solamente el primer paso de otros muchos más importantes que hemos seguido en esta legislatura. Señor alcalde, ¿cuál es la apuesta que lleva este año en presentación del ayuntamiento a Fitur? Bueno, pues Mazarron va a asistir la próxima semana a Fitur pues con marca propia, dentro del stand regional de la comunidad autónoma Costa Cárida, pues asistirá con la marca propia que queremos establecer y conseguir que se haya definitivamente Bahía de Mazarron. En global, pues todo lo que puede ofrecer Bahía de Mazarron, incluso el interior del término municipal de Mazarron, conjugando pues tanto la oferta de sol y playa como la oferta cultural, patrimonial, natural y de turismo de la naturaleza. Que pues en esta legislatura queremos implantar y que sea definitivamente lo que va a marcar el transcurso del progreso y el turismo para Mazarron y para nuestro pueblo, pues que sea el bienestar y la prosperidad de muchos de los ciudadanos que podemos y debemos aprovechar nuestro clima, nuestra ubicación, nuestro entorno, nuestro paisaje, nuestra gastronomía, para conseguir pues establecer a Mazarron ya donde se merece desde hace muchos años turísticamente, tanto regional como nacional como mundialmente. La minería va a ser especial con además una presentación concreta, ¿no? Efectivamente, pues llevaremos a Fitur el recién inaugurado Museo de Antonio Paredes, en el cual pues hacemos una cronología de lo que fue la época minera de Mazarron, años de principios del siglo XX de nuestro municipio con diferentes escenas, pues tanto tiendas de ultramarinos, barberías, cocinas típicas de las casas de esos años y una oferta de museos, pues que junto con el Antonio Paredes, junto con la sala de salazones y los próximos proyectos que tiene entablado el Ayuntamiento de Mazarron para los próximos años, pues será también un referente turístico para nuestro municipio y que nos ayude a lo que hemos comentado antes, avanzar hacia adelante en poner el lugar que le corresponde a Mazarron.